La idea en esta clase es que utilicemos todos los códigos que hemos visto hasta ahora para resolver un problema como este. Necesitamos hacer una aplicación que automáticamente le puede decir en pleno vuelo a un piloto donde están los 5 aeropuertos más cercanos. Simplemente sería una interfaz gráfica como esta donde tengamos una cajita que pueda recibir la latitud en grados en cualquier momento y la longitud que define la posición del piloto en cualquier instante de tiempo durante el vuelo. Y que simplemente presionando un botoncito como este que está acá el algoritmo pueda procesar esa posición geográfica e ir a una base de datos donde tengamos todos los aeropuertos a nivel mundial y comparar esa posición con los 5 aeropuertos más cercanos. Pero lo más interesante de esto es que sea capaz de desplegar un mapa web que tenga un mapa de fondo y que tenga la posición del piloto y del avión y que nos muestre esos 5 aeropuertos más cercanos a esa posición. Para hacer el código en Python el primer paso es el mismo que hemos venido haciendo. Van a importar todas las librerías que necesitan. Por acá importamos pandas para leer la base de datos de los aeropuertos. Y por acá importamos el módulo geo que es el archivo .py que ya descargaron el material del curso. Este está aquí y lo van a colocar en su misma carpeta de trabajo. Es precisamente el módulo que nos va a permitir calcular la distancia entre dos puntos cualquiera de la tierra. Ok, una vez importadas las librerías vamos a ver el procedimiento general para resolver el problema. El primer paso del algoritmo es obtener la localización de todos los aeropuertos. Eso lo hacemos leyendo con pandas nuestro archivo .csv que ustedes deben haber descargado del material del curso. Una vez que el piloto nos ha dado sus coordenadas a través del GPS del avión. Entonces vamos a hacer un algoritmo que nos calcule automáticamente la distancia entre la posición del avión y todos los aeropuertos a nivel mundial. Eso lo hacemos muy fácil usando la función distancia del módulo geo. Y luego pasamos al tercer paso que sería ordenar toda esa matriz de distancia de menor a mayor. De tal manera de tener en los primeros lugares los aeropuertos que están más cerca del avión que queremos salvar. Finalmente, para que practiquen lo que hemos visto en el curso, voy a hacer todo este procedimiento utilizando una función que vamos a llamar buscar aeropuertos. Y a la cual le vamos a pasar como argumentos la latitud y la longitud. Y sencillamente dentro de esa función vamos a codificar todo el procedimiento que ya hemos mencionado. Y que ustedes conocen por clases anteriores. Se van al código y recuerden que siempre deben definir las funciones antes del programa principal. Por eso vamos a colocar por acá la función que hemos dicho de buscar los aeropuertos con sus dos respectivos argumentos. Y por aquí les recomiendo definir una variable n que sea modificable cuando ustedes quieran. Que es la cantidad de aeropuertos que quieren mostrar y que van a ser los más cercanos a la posición que introduzca el piloto. Yo coloqué 5 por acá en esta versión inicial, pero recuerden que lo pueden modificar. Teniendo n, el resto del código lo pueden hacer ustedes con todos los conocimientos que hemos visto en el curso. Yo voy a saltar esta parte y acá simplemente vamos a definir un código muy pequeño, muy sencillo para construir la interfaz gráfica. Que es la ventana donde el piloto va a introducir los datos. Este sería el código de la interfaz gráfica. Miren lo corto que es. Y acá lo más importante es que con estas dos líneas hemos leído por acá la latitud que introduce el usuario y por aquí la longitud. Y la hemos guardado en dos variables que se llaman postX y postY. Después de leer esas variables entonces por acá podemos usar la función que ya hemos definido en la parte de arriba. Y le pasamos entonces como parámetros esas dos variables para que ejecute todo el algoritmo que mencionamos previamente. Ustedes ya tienen este código, entonces pasen a compilarlo, a correrlo y fíjense que se me despliega una ventana. Esta pequeña ventana entonces tiene una cajita por aquí donde vamos a introducir la latitud y la longitud. Si presionamos el botón que ya hemos programado se ejecuta la función y fíjense que lo que se despliega este mapa web completo con un mapa de fondo. Donde está un punto que me dice dónde está ubicado acá el avión y por aquí los cinco aeropuertos más cercanos de esa posición de vuelo. Fíjense la etiqueta pop out que se despliega cada vez que me paro sobre los íconos. Aquí me dice que estoy, aquí me dice el nombre de cada aeropuerto respectivamente. Si yo quisiera decirle que el avión se movió o cambiar la posición me voy otra vez acá a la ventana y le coloco entonces otras coordenadas que me dé el GPS. Y fíjense cuando le doy al botón entonces automáticamente me despliega un mapa web con los cinco aeropuertos más cercanos de esa posición. De aquí salen muchas ideas para explotar los datos. Yo quiero que ustedes hagan una tarea en el curso. Por ejemplo calcular la siguiente etapa que sería decirle al piloto cuánto tiempo tardará en llegar al aeropuerto más cercano o a cada uno de los aeropuertos dada la velocidad. Pudieran irse al código y hacer una pequeña función que se llame tiempo de vuelo por ejemplo. Que reciba la velocidad y automáticamente conociendo las distancias a los aeropuertos. Una fórmula muy sencilla entonces calcular el tiempo de vuelo que le resta al avión para llegar a los aeropuertos. O también otra cosa que deben hacer como tarea es incluir en el mapa unas pequeñas polilíneas, unas pequeñas líneas que vayan desde la posición del avión hacia cada uno de los aeropuertos. Culminen entonces ustedes esta tarea hasta aquí esta clase. El curso completo de Python para crear mapas web y explotar datos espaciales los consiguen en Udemy. Pueden inscribirse ya y tener acceso a todas las clases y por supuesto descargar todos los códigos.